¡Suscríbete al canal! Son equipos peligrosos, es un torneo muy corto, en el primer round son tres partidos donde debemos ganar dos, entonces cada uno de los equipos tiene características diferentes, Dominicana es un equipo muy aguerrido, quizás su ofensiva puede ser fundamental, al igual que el de Venezuela. Puerto Rico en este clásico creo que lleva su mejor equipo en comparación a los otros dos, porque hay muchos peloteros de descendencia norteamericana, puertorriqueña que van a participar con ellos, y España, que en el papel es el equipo más débil, más no, es el más temible, porque no te puedes confiar en un equipo como España, porque la pelota es redonda, es impredecible y hay que jugarle como se le juega a Puerto Rico y a República Dominicana. Bueno, República Dominicana por supuesto siempre es el coco, ¿no? El equipo hay que derrotar. Lo bueno es que el manera está clarito, es bueno que sabe que no se pueden confiar si Dominicana es el equipo más fuerte, ¿no? Puerto Rico, pero no nos podemos confiar porque es un torneo en el que los jugadores van a llegar, nosotros vamos con muchas estrellas, pero vamos a llegar, las estrellas no van a estar en su mejor forma, es verdad, todos están así, pero por eso es que tenemos muchas luminarias, pero no todos llegan en su mejor nivel, no están, por ejemplo, cuando se está jugando en julio, en plenas grandes ligas, Dominicana cuenta con José Reyes, tiene Halle Ramírez, tiene Edwin Encarnación, claro, nosotros también tenemos grandes bateadores, ¿no? Miguel Cabrera, Pablo Sandoval, pero ahí lo que va a definir el Clásico Mundial es evidente, va a ser el picheo y sobre todo el bullpen. Ya sabemos que República Dominicana, por supuesto, es el más difícil en el papel, yo siempre aclaro que en el papel, porque en el terreno de juego puede pasar cualquier cosa. Puerto Rico. Puerto Rico tiene unos jardines excelso, Alex Río, Carlos Beltrán, son referencia inclusiva, los jardines son mejores que los de República Dominicana, el problema de Puerto Rico es que no tiene picheo, se le fue Javier Vázquez, que en teoría era el mejor lanzador, y ni siquiera Javier Vázquez estaba en grandes ligas porque venía a operarse la rodilla. No se sabe quién le va a lanzar a Venezuela, no se sabe la rotación, está Giancarlo Alvarado, está Orlando Román, que lo habían anunciado. En el bullpen son todas figuras de la liga invernal, muchísimos peloteros que hemos visto. Puerto Rico, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el mayor Luis Ojo, no está llevando su mejor equipo en los tres Clásicos, de hecho pienso que es el peor equipo que ha llevado. El más flojo, pero vamos a ver qué nos dice Humberto Bocone, desde la redacción de la cadena Capriles. Sin duda alguna, República Dominicana será el equipo de vencer por Venezuela en esta primera fase. Los quisqueyanos contarán con jugadores de la talla de José Reyes, Hanley Ramírez, Edwin Encarnación, quienes le darán mucha preocupación al picheo venezolano. Ahora bien, nuestra selección tiene con qué. Contarán con un camión de leña con Miguel Cabrera, Salvador Pérez, Pablo Sandoval. Por su parte, Puerto Rico y España no tendrán nada que buscar en esta primera fase en San Juan, pues no parten como favoritos, sin olvidar que podrían dar una sorpresa dentro del terreno de juego. Venezuela está obligado a ganarle a República Dominicana en el primer choque de este Clásico Mundial, pues de hacerlo tendrán un pie en la segunda fase en Miami. Trascendemos por encima de Puerto Rico, de España. Dice Víctor que Puerto Rico y España no tienen nada que buscar, pero eso se va a ver en el papel. Claro que los favoritos son Venezuela y Dominicana, pero en un torneo tan corto, en un partido puede pasar cualquier cosa. Y a mí no me sorprendería la verdad que Venezuela pierde ante Puerto Rico. Para mí no sería una sorpresa. Si pierden ante España, sería una catástrofe. Pero si pierden ante Puerto Rico, en un partido nada más, eso puede ocurrir. Es una excepción. Sí, tienen que estar muy concentrados y sobre todo el pichón, pero también la defensa, jugar los detalles que son tan importantes en las series cortas. De eso vamos a hablar ahorita, porque tengo unas dudas sobre la defensa que pudiese poner Venezuela en el diamante. Vamos a hablar al regreso también del compromiso que tiene Luis Ojo, un manager polémico. Vamos a ver cuál es el reto. A la vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.